¿Por qué era importante para los apóstoles completar el número 12? Sabemos bien que Judas Iscariote traicionó a su Señor y a su Salvador. No sabemos sobre el destino eterno de Judas ni nos corresponde a nosotros resolver ese problema. La iglesia no se ha pronunciado al respecto y sólo Dios es juez de vivos y muertos. Pero lo que sí sabemos es que había que completar el número de 12. ¿Por qué? ¿Por qué era importante? Indudablemente los apóstoles sabían que ese número provenía de la voluntad y de la oración de Jesucristo. ¿Sabían además que ese número es el número de las tribus de Israel? En cierto sentido es el número de Israel, el número 12. El gran patriarca Jacob, según la tradición, tuvo 12 hijos que dieron origen a las 12 tribus de Israel. Abraham tuvo un solo hijo que fue Isaac. Isaac tuvo dos de los cuales sólo uno recibió la bendición, Jacob. Y este Jacob, también llamado Israel, tiene 12 hijos que dan origen a las 12 tribus. O sea que el número 12 habla de la plenitud de la elección divina. Habla de la plenitud del plan de Dios para sus elegidos, para su pueblo. Por eso había que completar el número 12. Como indicando que el mordisco, el bocado que la maldad pudo arrancar en la persona de Judas, por lo menos en lo que hizo en el momento de la traición, esa herida no debía quedar como un testimonio eterno del poder del mal, sino que también a esa herida había que darle sanación. Y eso es lo que sucede con la elección del apóstol Matías, como estamos celebrando el día de hoy. Esa elección está indicando que el mal sí puede hacer daño, y de hecho hace daño dentro del pueblo de Dios. Pero ese daño llega a repararse. Ese daño no tiene la última palabra. Esa maldad no se lleva al final la victoria. El mal es un capítulo, un capítulo doloroso, pero solo un capítulo, dentro de una obra mucho más extensa que se llama El plan de Dios para con su pueblo. Qué importante tener en cuenta esto. Por un lado, el suficiente realismo para darnos cuenta que efectivamente hay maldad, efectivamente hay pecado, hay traición. Alguna vez, por ejemplo, un escritor, un periodista católico, se ponía a hacer las cuentas sobre el número de obispos que tiene la iglesia católica, puesto que los obispos son los sucesores de los apóstoles. Y decía, si hacemos cuenta de que uno de los doce, elegido además por Cristo, fue traidor, pues con esa misma proporción estaríamos hablando que de cada mil doscientos obispos, pues cien serían traidores, y de seis mil obispos, por ejemplo, quinientos serían traidores, entonces, gracias a Dios las cifras son mucho menores, se presentan escándalos, se presentan graves fallas en algunos obispos, pero podemos decir que estamos en una condición mucho mejor que aquello que se presentó cuando uno de los doce traicionó al Señor. Pero esa es sólo la primera parte. La primera parte es que efectivamente y dolorosamente, el mal muerde, el mal logra algo, pero aún eso que logra, hay que arrancárselo, aún eso que dañó, hay que quitárselo, y esa es la sanación que llega con la elección de Matías, y ese es el cambio que se produce, cambio que viene a decir lo mismo que en las llagas de Cristo, sí está la herida, pero está la gloria. Y nosotros entonces, al conocer las necesidades y las miserias de nuestra iglesia, tenemos que tomar esa misma actitud. Sí, es verdad que se presentan pecados, es verdad que se presentan escándalos, pero nuestro papel no es hacerle un homenaje de exposición mediática y de muestra permanente de la maldad de la iglesia. La verdadera postura nuestra es mostrar que también eso puede ser sanado, como se sanó la traición de Judas. ¡Gracias!